Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Ahora sí que no puedo decir que es sobre mi país, data lituana, más bien va a ser sobre mí, pero bueno, soy lituana, ¿verdad? Así que estoy siendo casi que, bueno, podríamos decir como una excepción, porque este video es una petición que uno o una, más bien de ustedes, decide, bueno supongo que así te llamas, me hizo hace meses ya, le pedí paciencia, que me tuviera paciencia, porque ya saben que yo grabo videos con bastante tiempo de antelación, los voy planeando, así es como me gusta, porque luego a veces son semanas cuando no tengo el tiempo ni para grabar, ni para editar, entonces me dijo que sí y este, y la verdad es que me latía la idea del video, por así decirlo, y pues ella me dejó varias preguntas sobre el tema y es el maquillaje, por eso, entenderé si alguien de ustedes o muchos de ustedes no les interese el tema o el video, y este, pues así será, o sea, de vez en cuando puedo hacer una excepción y de hecho este será el último video de esta semana donde he subido o cuando he subido más videos, se me hizo una buena idea por fin grabárselo, así que si les gustaría, pues escuchar mis respuestas a las preguntas de decir que están relacionadas con el maquillaje o el mundo de maquillaje o mi vida, este, pues, cómo empezó todo el tema con el maquillaje y bueno, digo, lo único que tiene de lituano este video seré yo, así que si les gustaría escuchar mis respuestas, pues quédense a ver este video. Nada, les digo, este, yo más bien le dije a decir que dije, es que no veo que, o sea, me alegra, este, que me hayas dejado las preguntas, digamos así, y que, este, gracias por tu propuesta, pero realmente no tiene mucho que ver con Lituania, lo único, pues, lo que tiene que ver con Lituania soy yo, pero también le dije, pues, puede que haga la excepción, y bueno, pues aquí estamos para contestar a las preguntas de deciré, las tengo guardadas desde, pues, hace, ahora sí que hace meses, porque esto fue hace, como, no sé, cinco meses, cuatro meses que ella me dijo, dejó esas preguntas, y pues, voy a estarlas contestando, pues, más o menos, tal y como las, me las puso, no sé qué tan largo se me haga este video, pero bueno, este video te lo dedico a ti, y a todo el mundo, obviamente, a quien sí le interese el tema de maquillaje, y bueno, la primera pregunta, por así decirlo, en ese primer comentario que ella dejó, veo que dice, habla, o sea, que hable cómo fue mi historia con el mundo de maquillaje, luego me pregunta que le interesa cómo lo aprendí, en qué país, cuánto tiempo, son varias preguntas, ¿no? Cuánto tiempo me llevó, y desde hace, cuánto me maquillo, obviamente, no es solamente ella la que, este, supongo que lo ha notado, pero no todos, este, tal vez ponen la atención en eso cuando ven mis videos, pero me pueden ver en videos con diferentes maquillajes, en cada video, otro maquillaje, a veces se repiten, a veces son muy parecidos, y pues, supongo que por eso su curiosidad de ella, y bueno, este, ¿cómo se lo cuento así de poquito? Yo podría decir que mi historia con el maquillaje empezó desde chiquita, pero maquillaje entre comillas, o sea, yo siempre fui, este, desde pequeña, mi mamá, por ejemplo, no se maquillaba, al menos cuando yo, me tuvo a mí, digamos así, en la juventud, dice que sí, este, con lo poco que se podía conseguir en aquellos tiempos, hace 50 años, por así decirlo, pero, o sea, digamos, a lo que voy es que yo no tuve ese ejemplo de maquillarse, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nacen las ganas, digamos así, o se hace como algo normal ver a tu mamá a maquillarse, como sería el caso, por ejemplo, de mi hija, pero a ella no le interesa mucho, de repente se pone alguna sombra de las que le he dado, pero no es algo que le interese, ¿no? Entonces, en mi caso fue al revés, en el sentido de que mi mamá, pues, se pintaba los labios y hasta ahí, ¿no? Y yo no tuve ese ejemplo, pero siempre me llamó la atención, yo siento que fue por ver a la gente en la tele, ¿no? O sea, finalmente, o sea, películas, telenovelas, series, lo que sea que pasaban en la tele, pues, obviamente ves que tienen pintadas, pintados los labios, por ejemplo, los ojos, las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces eran solo mujeres, entonces, este, y yo, y que se veían muy bonitas, ¿no? Entonces, mi maquillaje, mi amor por el maquillaje o mi historia por el maquillaje empezó realmente desde la infancia, porque yo luego agarraba mis lápices, los de dibujar, este, la mía, digamos que la punta y me maquillaba la boca, ¿no? O este, o los ojos, ¿no? Y luego mi mamá, este, me decía, no, se te va a caer la boca y lo que sea, y bueno, no le creí y pues aquí estamos, ¿no? Pero digamos, este, así es como empezó mi historia con el maquillaje o mi amor por el maquillaje. Luego, o cómo lo aprendí a hacer, en qué país, cuánto tiempo y todo eso. Bueno, realmente todo es, pues, práctica, es poco, poquito, empecé a maquillarme también, entre comillas, o sea, me refiero que no me maquillaba así antes, por eso pongo las comillas. Pues ya, este, digamos que en la adolescencia, ¿no? Porque, este, me ponía mi rímel, como a los 14 años creo que todavía no usaba rímel, pero sí sé que tuve un lápiz como azul cielo, que lo, me lo ponía, digamos así, 13, 14, siento yo que fue como más o menos a esa edad. Ya luego, un poquito más grande, no sabría decirles a qué edad, este, ya empecé a comprarme mi rímel, a ponérmelo, digamos así, no sé si fue los últimos años, tal vez de la escuela o cuando entré a la universidad, no sabría decirles, porque la verdad es que hay gente que tiene ese tipo de memoria, yo no la tengo, lo siento. Pero, digamos, ya más, este, tal vez un poquito más de adulta, empecé a ponerme el rímel y, este, y así de poquito, ¿no? De, de ver, este, como qué otros productos tenían en las tiendas, que digo, hace 20 años tampoco tenían muchas cosas en, en las tiendas, al menos en Lituania, pero así como que, bueno, ¿qué es eso de la base de maquillaje? ¿O qué es eso de rubor? Bueno, no, ¿qué es eso? Rubor se entiende a lo mejor, pero ¿cómo se usa? ¿Qué color? ¿Cómo? O sea, todo eso, ¿no? Y ya lo último lo que empecé a hacer fue, este, fueron las cejas, pero ya como a los veintitantos años que empecé a hacer las cejas, y todo es práctica, todo es práctica, pero sí hace, ahora que será, hace más de 10 años, como 12 años, tal vez, sí, como 12, 11 años, este, tomé un curso de maquillaje también en mi país, respondiendo a esa pregunta, porque en ese momento todavía vivía en mi país, en México llevo 10 años, un poquito más de 10 años, este, entonces, y fue antes, entonces, sí, como hace 11 a lo mejor años, este, tomé un curso de maquillaje, un curso, digamos que intensivo, así se llamaba, al menos, este, fueron, no sé, si dos o tres fines de semana, porque fue, fue fin de semana, creo que viene sábado o domingo o algo así, y este, pues ahí nos hablaron de algunas técnicas, algunos, o como tipos de maquillaje, y todo esto, y pues tengo mi certificado, pues, de ese, de ese curso, y este, en cuanto a cuánto tiempo me llevó, digamos así, si hablamos de, así como me maquillo ahora, que ojo, no todos los días me maquillo así, digamos así, a veces, solamente rime la mente, pero yo creo que, pues, más me metí así como a los colores y así, al maquillaje, ya como más, 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 en serio, y ya estando en México, empecé tal vez antes de que naciera mi hija, poquito a poquito, este, viendo videos de YouTube, viendo como, pues, qué técnicas hay, este, cómo colocar las sombras, pues, practicando, viendo qué es lo que se ve mejor en mi rostro, o sea, conocer mi rostro, mis ojos, porque, pues, aunque todos, digamos, o la mayoría tenemos dos ojos, una boca y todo eso, pero nuestros rasgos son diferentes, entonces, ver tanto cosas como, qué es lo que me gusta, y qué es lo que se ve bien, o mejor, tal vez, de qué manera se ve mejor en mi cara, por así decirlo, y entonces, bueno, viendo este comentario, creo que es, creo que son ya, o sea, todas las preguntas, digamos así, y ella me dice que ella, que decirle, quisiera maquillarse así, así de bien, con tan lindos colores, pues, digo, yo, yo, yo diría, porque siempre lo pienso, si alguien me pregunta, creo que incluso lo he dicho a alguien, este, que es de, de atreverse, porque lo me dicen, es que no me quedan, no sé, no sé, los azules, ¿no? o los rosas, o lo que sea, o sea, los tonos, o sea, en cuanto a los rubores, las sombras, ¿no? Y este, y yo digo, pues es que este, se trata de, de atreverse, ¿no? de no tener miedo, este, porque esto, todo esto se quita, todo esto se desmaquilla, si algo no le sale bien, si algo no le gusta, que luego me pasa que hay maquillajes que amo, adoro, y los volvería a hacer una y mil veces, y otras, y como que, no sé, como que no estoy segura, a veces es por, por cómo lo hice, a veces por, ah, el producto, los productos que usé también, ¿no? porque a veces, este, hay que encontrarle la manera de usar, por ejemplo, las sombras en este caso, entonces, este, obviamente, no les recomiendo hacerse un maquillaje, o sea, como primera prueba antes de un evento importante, ¿no? porque si, si se lo hacen y no les gusta, no les sale, lo que sea, y pues ya tienen cinco minutos, o sea, para, este, volver a empezar, pues no, ¿verdad? Entonces, háganlo en sus tiempos libres, antes de dormir, o sea, para que ya se lo quiten y ya, ¿no? este, y mañana vuelven a intentar, digamos así, entonces, yo diría que, pues, el secreto es practicar, digamos así, y atreverse. Y luego, este, me dejó unas cuantas preguntas más debajo de ese comentario, o sea, como comentario al comentario, digamos así, y, bueno, ella dice, ¿podrías recomendar algunas marcas de maquillaje de origen lituano? Y les voy a ser sincera, yo conozco solamente una marca, de hecho, de esa marca les he hablado, les hablé hace, ya no sé, tres, cuatro años a lo mejor, cuando les hice un video donde les hablé sobre las marcas lituanas de productos que hacen envíos al extranjero, y les mencioné esa marca Uaga Uaga, que su base yo diría que son, o sea, los cosméticos, o sea, cuidado de la piel, este, cremas, tónicos, etcétera, etcétera, pero también poco a poco van introduciendo maquillaje, o sea, cosméticos de color, cosméticos de color, digamos así, entonces, este, no tienen sombras, por ejemplo, o por el momento no las tienen, pero tienen labiales, tienen gloses o brillos labiales, tienen correctores, tienen rubores, sombras es creo que lo único que les falta por el momento, bueno, igual y en unas cuantas semanas o unos cuantos meses o años tendrán esto también, pero es la única marca que yo he probado, más he probado de cuidado de la piel de sus productos, digamos así, pero se me hace buena marca, hace envíos al extranjero, los hace a México, por ejemplo, tendrían que checar si los hace a donde están ustedes, digamos así, pero sí hace envíos a muchos lugares, y este, y por ejemplo, me gustan sus gloses, este, que más, tengo por ejemplo este producto para las cejas, así viene en la cajita, y es con lo que me las he estado haciendo desde hace un, bueno, desde que recibí el producto, básicamente, y me gusta, por ejemplo, se me hace, pues, buena marca, por así decirlo, pero obviamente, si buscan, pues, sombras, pues no las van a encontrar, y sinceramente no conozco otra marca lituana que haga sombras, o sea, hay marcas más bien como de cremas, o sea, como de cuidado de la piel, digamos así, o shampoo, o cosas así, pero de, de cosmética, o cosméticos de color, como que no, ahora sí que te la debo, o al menos yo, yo no conozco ninguna, hay más, yo siento que he escuchado más sobre marcas polacas, por ejemplo, e incluso económicas, y creo que se consiguen en Lituania también, pero bueno, este, regresando al comentario, a las preguntas, la siguiente pregunta es, ¿tardas mucho en maquillarte? Pues depende, ¿no? Sinceramente, si no, no hago gran cosa, o sea, solamente corrector, base de maquillaje, sombra, este, sombra, rimel, tal vez contorno, bueno, suena ya mucho, tal vez, pero digamos como básico, lo que yo considero básico y rápido, 10, 15 minutos, tal vez, algo así como lo que ven hoy, bueno, ya yo tenía puesta la base de maquillaje porque, este, me la pongo al igual que el rimel, y me hago las cejas, y luego también contorneo, a veces el rostro, tempranito, a las 6 y media de la mañana cuando, este, pues despierto a mi hija para ir a la escuela, entonces, este, pues eso obviamente también, pues, o sea, hace que todo sea más rápido cuando nomás pones las sombras, el labial y todo eso, pero, o sea, dependiendo de lo que yo haga, dependiendo también, porque yo soy, este, ese tipo de personas de que si yo tengo poco tiempo, por así decirlo, o sea, veo qué es lo que puedo hacer, ¿no? Si yo sé que tengo una hora, bueno, una hora no me tardo, tal vez, pero unos 40 minutos, sí, digamos así, haciéndome el maquillaje, sí sé que tengo solamente 15 minutos, ni me molesto en hacer algo, gran cosa, digamos así, pero yo diría como unos 40, 45 minutos, considero que no es mucho, pero obviamente, si tuviera que hacer todo esto en la mañana, a las 6 de la mañana, ni lo hago, sinceramente, aunque me guste, digamos así, pero sí, no sé si para ustedes sea mucho o poco, pero bueno, unos 40, 45 minutos siento yo más o menos que me tardo ya en todo, o sea, todo me refiero desde cero, desde ponerme el corrector y todo eso, si ya tengo todo puesto, obviamente, pues, los ojos unos 20 minutos, tal vez. Y luego, la siguiente pregunta, ¿soles o sueles, bueno, creo que eres argentina, me parece, sueles usar todos los colores de una paleta, aunque algunos no te gusten tanto? Y la verdad es que sí, siempre cuando compro una paleta, obviamente la compro por alguna razón, o sea, por la historia de color, porque pues tampoco compro, aunque compro bastante o más que cualquier otra persona a lo mejor, pero no la compro por dos colores y otros 10 se quedan sin usar. No, realmente puede que no me... Bueno, yo aquí estoy hable y hable y mi cámara se apagó. Estaba hablando, vi que sobre los colores y uso todos, yo sí, realmente trato de darles uso, aunque sea una vez. Hay colores que me llaman más la atención, como los morados, los rosados, por así decirlo, y los que me llaman menos la atención, no me gustan tanto, como los verde olivo, por ejemplo, los colores neutros, como cafés, por ejemplo, color café, realmente para mí es más bien para oscurecer las esquinas de los ojos en ciertos maquillajes, ese no es el caso, obviamente, pero no es como mi primera opción, por así decirlo, pero en este canal creo que me han visto con muchos maquillajes diferentes, tanto muy coloridos, muy llamativos, otros más neutros, así que yo creo que es una buena muestra y prueba de que sí uso, pues, de todo, digamos así, y pienso que se trata también, como les dije, de atreverse, de intentar, porque también el ojo de uno se va acostumbrando y de repente a lo mejor el color, no sé, azul no te gustaba y de repente te ves, pues, favorecida y te encanta, no, por así decirlo. Y bueno, para terminar, si es el último, la última pregunta, ¿qué maquillaje te gusta más? Los que son con brillos o con colores, o colores mates. Yo soy fan, fan, enamorada, perdida de los tonos con brillo, brillantes, digamos así, me encantan. Obviamente, en mis maquillajes siempre, este, trato, o la mayoría de las veces, al menos trato de combinar las dos cosas, o sea, un tono brillante con un tono mate. A veces hago maquillajes solamente mates, como es el caso del día de hoy. Solamente de brillo, rara vez lo hago, normalmente es una combinación de cosas, pero realmente las sombras con brillo me, no sé, me matan, me encantan, las amo, las adoro. He comprado sombras, por ejemplo, sueltas o individuales, digamos así, que no, no, no es algo que me guste mucho, digamos así, yo prefiero las paletas, pero este, luego hay sombras individuales hermosas, así multicromo, duocromo, que me encanta ver cómo cambia de un color a otro, cómo brilla. La verdad es que yo fascinada, amante del brillo, y este, si tuviera que escoger, obviamente escogería las sombras brillantes, pero en sí yo creo que más bien yo prefiero, o sea, de preferencia, no de lo que me encanta, este, prefiero combinar las cosas. Y pues nada, hasta aquí este videíto, pues sobre mi vida maquística, mi experiencia maquística, por así decirlo, de dónde, cómo y cuándo y todo esto. De hecho, mis amigos, varios me han dicho, pues deberías de dar cursos de maquillaje, así, este, pues en línea, por ejemplo, ¿no?, o en persona, y la verdad es que no, no sé, no me animo, nunca me animo, siento que siempre me falta algo, este, para, para hacerlo mejor, tal vez, o sea, yo, yo solita me pongo los nos cuando los demás no, no ven, pues, cuál es el problema, tal vez, digamos así, pero sí, este, pues así, digamos que ha sido mi experiencia, mi vida, mi historia con el maquillaje, y estos son mis gustos, espero decirle que te haya gustado este video, y también espero que este video haya gustado, pues, a más personas, a pesar de que no, no sea sobre Lituania en sí, digamos así, así que, como siempre, les pido que le den me gusta al video, que lo compartan con la gente que esté buscando información, bueno, en este caso, no sobre Lituania, pero bueno, sobre una Lituana, y su historia con el maquillaje, suscríbanse al canal, déjenme sus preguntas, dudas, sugerencias, peticiones, y, pues, con mucho gusto les hago otro video sobre otro tema, ojo, solamente que a veces, pues, hay temas que necesito que me dejen como, pues, preguntas, digamos así, para saber como de qué exactamente hablarles, digamos así, o sea, como qué es lo que exactamente quieren escuchar en ese video, y obviamente, pues, les pido paciencia, porque, bueno, las cosas no se hacen tan rápido en este su canal, y, pues, nada, muchas gracias por ver este video, les mando muchos besos y abrazos, y me cuido muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.